De forma natural, un embrión surge de la unión de éxito entre un espermatozoide y un ovocito, que son las células germinales masculinas y femeninas respectivamente. El espermatozoide ha de entrar en el ovocito y depositar su material genético, de tal manera que obtendremos un embrión que tiene material genético tanto del padre como de la madre. La fecundación in vitro es una técnica de reproducción asistida en la cual necesitamos una muestra seminal y un ovocito que incubaremos en condiciones que imiten el tracto reproductor femenino, de tal manera que un espermatozoide sea capaz de penetrar en el ovocito y depositar su material genético. Cuando esta técnica, que es la más sencilla de fecundación in vitro, no es posible, utilizamos otra técnica que es la inyección intracitoplasmática, que conocemos como ICSI, en la cual nosotros cogemos un espermatozoide y lo metemos directamente en un ovocito para asegurarnos que penetra dentro del ovocito y que se produce la fecundación. Estas técnicas de reproducción asistida en las cuales obtenemos embriones in vitro pueden utilizarse en humanos cuando hay un problema de infertilidad y en el caso de animales, cuando existe un problema de animales en peligro de extinción o incluso en producción animal. Gracias. 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 Gracias.